Bueno gente, estamos de vuelta en el canal y hoy, hoy sí, hoy he traído unos invitados muy especiales Así que hoy vamos a hacer un Adivina el Youtuber ¿En qué consiste esto? Bueno, tendremos que tener un post-it cada uno en la frente con el nombre de un Youtuber Haremos preguntas y el último en adivinar su Youtuber ¿Qué se llevará? Pues una cueca bien fresquita de la bahía Así que estoy con el señor Shooter, gran persona, mejor exjugador de Clash Royale Con el señor Logan, gran persona, mejor creador de Tops Y con el señor Giorgio, gran persona, mejor Codplaya Pues nada gente, cada uno tiene el Youtuber puesto en la frente, como no se podrá leer nada en el vídeo Aquí tendréis el mío en mi pechito ahí, un pechito de gym Luego tendréis otro en el pechito de Giorgio, un pechito de gym Luego tendréis otro en la boquita de Logan, no me acuerdo Ah, vale, en la boca, ah, vale Y otro ahí en la H de UruTux Así que, cada uno tiene su Youtuber, tenemos que hacer preguntas y solo valen respuestas de sí o no Y el último... Sí, es que es guapo, eh ¡Qué guapo! Dale, 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 dale ¡Wai! Pues nada gente, eso, tenemos que hacer preguntas solo de sí o no para adivinar al Youtuber El último que lo adivine se lleva en la Coneja Colectiva de todo el mundo Además va a ser fuerte porque es que es super fuerte Así que nada, si queréis más vídeos con estos señores Vamos a intentar llegar a 10.000 likes en este vídeo Así que, dice esto, vamos allá Empiezo yo preguntando Vale, ok, bro Mi Youtuber, bueno, sí o no, bueno, da igual Mi Youtuber es hombre Sí Vale Vale, empiezo yo Esto es una buena pregunta Vale ¿Mi Youtuber vive en Andorra? No Vale, no Mi Youtuber sube vlogs ¿En plan sube gameplay? A ver Sí Sí Venga ya, hombre Eeeh... ¿Qué pasó, güey? ¿Es una chica? No No soy yo No, 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 no No es normal Eeeh... Vale, mi Youtuber es... Hombre, mi Youtuber sube gameplays No Es que copiando pregunta ¿Qué es? ¿No? No No Nunca 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 A ver, mi Youtuber no Han pasado oscuro, han podido subir, pero no... No, no, no han pasado, o sea, bueno, sí, ha subido gameplays No, no ha subido, no, no Ha subido gameplays ¿Mi Youtuber sube gameplays? Sí Sí ¿Mi Youtuber es mítico en el mundillo? Sí Oh yeah ¿Mi Youtuber sube vlogs? No Hemos dicho que mi Youtuber no sube... vale, mi Youtuber es calvo? No, no es calvo ¿Y se hacen balonitas con él? Sí, de verdad Son dos preguntas, son dos preguntas y lo primero, no es calvo No, no es calvo Yo ya sé cuál es mi Youtuber Vale Voy a intentar yo, porque me veo un poquito atrás, voy a intentar hacer algo épico, ¿vale? Ok Eh, bueno, primero voy a decir Mi Youtuber es... Por así decirlo, ¿segunda generación? Sí Sí Es mi Youtuber Tiene los ojos achinados Hostia, que ya perdí yo este reto Sí ¡WILLY REEE! Sí Te toca Es un one by one ahora ¿Mi Youtuber hace críticas? No No, pero ha hecho alguna Que yo recuerdo que ha hecho una Ha hecho una No, pero no se reconoce No, no se reconoce No, no se reconoce No, no se reconoce Yo creo que en aquella Vale, eh Mi Youtuber... Vale Mi Youtuber... ¿Has ubicado Tuti? Sí No sé Falta Como eso Es un Youtuber bastante reconocido Bueno, en plan... No puedes decir... En esta caso sí es muy reconocido Depende En plan... Va por el canal Nosotros lo conocemos Pero no es lo conocemos mucho Pero mira... ¡Ooooh! Me toca, vale Que el Youtuber es... Alphasniper No 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 Y el mío es... Tienes tres vidas, has perdido... Vale El mío podría ser el MLS No 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 Para eso mire cada uno Te toca... Mi Youtuber tiene menos de 18 años Sí ¿Es español? Sí Muy español Vale Mi Youtuber es... Vale Mi Youtuber es... Menor de 18... Mayor Más de 500.000 suscriptores Sí Sube cada dos dosis Sí Y es de segunda generación Sí Y es una alfa No Menor de 18 años Lo toca a él Lo toca a él Pero le toca a él Tú no puedes decirlo Hostia Juegatela 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 porque no va a acertar si no Lo va a acertar bien por tiempo Juegatela 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 Sí, sí, sí. Los vidas, los vidas, los de cerros. Yo no, pero... No, yo sí. Me jodió que el último me dijeron, es que os pegáis flojo, flojo. Así. ¡Sigue explotando! ¡Oh! Vale, yo toca, yo toca. En plan, el doble, vamos a ver. No, 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 no. Es el doble, tío, la ganchita, la ganchita. No, 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 no. Me voy a sujetar el cuello, me voy a sujetar el cuello. No, 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 no. Así que nada, gente, sinceramente, me ha encantado grabar este vídeo, y vamos a decir una cosa. Me encantaría que vea la segunda parte. Así que ya sabéis. Like, como siempre, usad mi código GIFORN, que está por ahí, y como no, al niño más guapo de esta casa, os quiero. Despídete, despídete, despídete. Un like si la vida no es nada fácil. Adiós. Bye.